Hola mis queridos amigos, antes que nada no es por tirar hate y no valorar el trabajo que hizo este men al analizar Goku vs Saitama Sino que a mi no me gusta cuando mienten y algo no es legal, este brother dice que Saitama vs Goku ganaría fácilmente en un cuerpo a cuerpo También dice que sus habilidades o técnicas no funcionarían con el prota de One Punch Man Soy fan de Saitama y Goku, pero sin embargo esto no es legal así que corrijamos el versus Les traigo otro versus legal y esta vez de dos personajes muy poderosos One Punch Man vs Dragon Ball, Saitama vs Goku, quien ganaría en una pelea a muerte Todos sabemos quien es el gran Saitama, un ser inimaginablemente fuerte, en este caso el humano más fuerte que he presenciado Ningún oponente ha sido digno en su animación, ningún oponente le ha humillado, por lo tanto se podría decir que es invencible Si señores, un ser humano podría humillar y destruir a seres muy poderosos en la animación existente Y bueno, ahí termina su presentación Por el otro bando, tengo un prodigio de las artes marciales, uno de los 3 Saiyans más rotos que han mostrado en la historia Goku, el Super Saiyajin que ha batido récords y ha matado a muchos seres invencibles de su verso Un ser tan fuerte que puede hacer temblar el planeta con una sola transformación Ahora si señores, a lo que venimos Antes que nada amigos, quiero que sepan que Saitama ha mostrado nuevas hazañas muy fuera de lo normal Ya que ahora con un golpe simple, podría destruir todo un país entero Pero si se esfuerza más, acabaría con toda la raza humana y no solo eso, sino con el planeta tierra también Si, es Saitama actual, un ser que básicamente le podría humillar a un Super Saiyajin ordinario Al Super Saiyajin 1 en la saga de Freezer Y no señores, no hablo en broma, ya que su nivel ronda lo planetario Y lo ha demostrado en su pelea contra Garo Unas hazañas de ese calibre En mi opinión y a lo que sé, lo pone un nivel máximo solar y mínimo un planeta entero Si señores, ese es el Saitama actual Para todo hay un pero, pero aquí hay un sin embargo Esta vez el pelado no se enfrenta a un simple Garo No se enfrenta a un Saiyajin en la saga de Freezer Sino que se enfrenta a Goku Un ser que batió récord y humilló a personajes y por montones del calibre de Saitama Todos dicen que en un cuerpo a cuerpo, Saitama le mataría a Goku con un solo golpe Mentiras Primero, la fuerza descomunal y si se acepta que tiene bastante Saitama Ya se ha mostrado a lo largo del anime Dragon Ball Ejemplo Saga de Cell Gohan se convirtió en un Super Saiyajin 2 Y de un solo golpe, no solo noqueó a los Minicel Sino que los partió en dos Los asesinó de un solo golpe Guiándome por eso, no significa que ese Gohan podría acabar con el Super Saiyajin 3 de Goku Diferencia hay mucha Y estoy seguro que el Super Saiyajin 3 de un solo movimiento No solo partiría, sino que mataría a Gohan completamente Por lo tanto, no se sorprendan cuando el peladito Mate a sus enemigos con un solo movimiento Eso no significa para nada que Saitama mataría de un solo golpe a Goku Primero, no están en el universo de Saitama en el que él puede ganar siempre de un solo golpe Segundo, ni Saitama es más fuerte, ni podría acabar con un solo puñete a Kakaroto Saitama en su máximo nivel podría destruir un planeta entero, correcto Pero tampoco es para sorprenderse, ya que en el universo de Dragon Ball lo han demostrado y muchas veces Piccolo Daimaku, usando su técnica, destruyó el satélite, la luna, en un abrir y cerrar de ojos Y no hablo de ahora, sino que hablo en el inicio de Dragon Ball Otro ejemplo, se mostró y se declaró muy bien Que Vegeta es un conquistador y destructor de planetas enteros Y claro, muchos más grandes que la Tierra No me creen, pues le muestro un tercer ejemplo que les dejará claro Freezer en su forma base, con un solo mísero dedo Creó una energía tan poderosa como para destruir el planeta Vegeta Un cuerpo inmensamente más grande que la Tierra Y bueno, no solo sorpresa, sino una gran sorpresa Ya que esos tres seres mostrados decidieron un mal camino Desafiar a Kakaroto y todos sabemos como terminaron las peleas Una humillada tremenda para cada uno de los antes nombrados Piccolo, Vegeta y Freezer Una abismal destrucción que hicieron Ellos fueron destrozados por este Saiyan Por lógica, la fase 3 arrasaría en cualquier habilidad o aspecto Fuerza, resistencia, velocidad y poder de destrucción Yo calculo que un Saiyan 3 sería suficiente para destrozar al peladito Calvito Simplemente guiándome por los números Goku en ese estado puede destruir no solo la Luna, no solo la Tierra Sino que fácilmente acabaría con planetas del tamaño de Júpiter Pero, ustedes no me creerían aún Así que le pondría con un nivel más alto a Goku Elegiremos una fase que está a nivel de Deidad Un honor presentar y traer al Super Saiyan Dios Guiándome por los números, esta fase de Goku mínimo Podría destruir planetas enteros sin cansarse Y en su máximo, muchos sistemas solares enteros Sé que es lamentable comparar a Saitama, un simple humano contra este Dios Para qué mentirles, Saitama ni podría aguantar un golpe contra este Goku Los niveles de diferencia es abrumadora Y Goku lo partería en dos, como lo hizo Gohan con Cells Es como comparar un Pitbull sangriento con un Chihuahua Y ni me hagan hablar del Ultra Instinto completo Ya que rosa poderes divinos de ángeles Unos seres que literal pueden viajar en el tiempo y espacio Tristemente les tengo que decir que aquí no hay versus, amigos Suficiente sería con un Super Saiyan 3 para humillar a Saitama ¡Gracias!